¿Qué pasa chavales? Yo soy Fernando Rol y estamos aquí en un nuevo vídeo, el F1-22, estamos en Canadá, circuito que se me da bastante bien, podría haber pasado lo Q3 pero me quedé en la Q2 porque en la última vuelta que estaba haciendo cometí un error bastante grave y perdí casi un segundo, así que vamos allá. Por el momento buena salida. Vamos décimo primeros. Vamos novenos, hemos pasado del quince al noveno. Bueno, 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 Alonso, ¿a dónde vas? Menudo vídeo que ha habido aquí. Voy a darle el rebufo a gotas, corren mucho los alquileres. Pero la zona de puntos la tenemos aquí, eh. No está muy lejos de lo que podemos hacer. Está muy lejos de nuestras posibilidades la zona de puntos, la verdad. Bueno, acabar por delante de Vettel me conformo. Es mi rival más... más tocha. Aparte de mi compañero Ricardo. Bueno... Estamos bien. De momento al fin estamos manteniendo... Le tenemos delante a una distancia bastante cómoda. Y nada. Acá es un circuito que se me da bastante bien, y además me gusta. Pero esto de entrar a zona puntos ha sido gracias a la salida prácticamente. Si no hubiera sido por el salidón que hemos hecho, no estaríamos aquí. Hay que activarlo cuando vayas a menos de un segundo de algún coche y en la zona de activación. Vettel que ha pasado algo, ha debido de salir mal de la curva. Y que ha perdido mucho tiempo. Está muy lejos ya. El coche de detrás se está quedando retagado. Cada vez lo tienes más lejos. A lo mejor tiene algún tipo de problema. Ya que Alonso es un coche muy rápido, esto nos va a servir para cargar batería y así ya. Cuando salga muy cerca de él en una curva o cometa algún error, vamos a tener bastante batería para adelantarlo. Por tanto, no vamos a perder la calma. Aunque no estemos en puntos, estamos en una posición bastante buena, viendo los grandes permisos de atrás. Nos acercamos a la ventana de parada en boxes. Vamos a ponerte medios. Así también ocurre algo en la parte de adelante. Nos permite escalar posiciones más fácilmente. ... ... ... ... ... ... ... ... mucho el Alpine. Demasiado. Se nos aleja mucho en esta recta, se nota que tiene mejor motor. No se nota que tiene mejor motor. SONZAPE Voy a parar en el siguiente Paramos en esta vuelta y a ver si podemos adelantar a los dos De alguna manera Puede que le adelantemos A ver si estos delante no paran Botas seguro que no paran Mira, se me ha quedado entrado Bastante buena entrada ¿Por qué entra Richardo? Oh no, mucho tasco Una entrada inmejorable Mucho tasco Qué mal Nos adelanta Alonso, tío A ver qué nos inventamos Para poder alcanzarle Y Alonso le estamos recortando algo No muchísimo Pero le estamos recortando poco a poco Aquí nos saca 3 o 4 décimas O casi medio segundo Es que es una barbaridad lo que corre los demás Hay que invertir en motor Vale, hay gente en boxes Cuidado con botas, eh De botas eres rival Cuidado que estamos en zona de puntos No quiero ilusionarme Pero, ojo El coche de delante va a 1,5 segundos Creo que no queda nadie más por parar Delante hay tráfico Pero es que Alonso corre mucho Lo que digo Corra muchísimo Comparado con nuestro coche En el top 10 Somos el peor equipo En cuanto a motor Pero si estamos ahora mismos Creo que es el peor motor que tiene Ahora perdemos menos tiempo Nos sacamos mucho más cerca Los que en esta recta Nos matan Nos matan todos Los FAS Alonso Y es que me quedo sin batería Pero bueno Ahora no se nos aleja Medio segundo Se nos aleja Pero no tanto Quedan dos vueltas Tres vueltas Quedan Es que en urbanos Lo comemos Vamos Levantamos No tenemos guerra de seco en Chumacher Cuidado con esto O sea que hemos hecho bien adelantarle Pero nos estamos sentenciando A muerte Marquen defender como leones Vale, está lejos Lo he ahorrado luego de batería Buah, es que mirad como viene Que no podemos hacer nada contra eso A ver si le pillamos ya el DRS a los FAS de una vez No le vamos a adelantar ni de broma a los FAS Pero para ir más tranquilos a la hora de salir recta Vamos No, no, no lo tenemos todavía Seguimos sin tenerlo y ahora viene en la recta La recta más chunda Está un segundo No sé si lo tiene Sí, 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 sí Lo tiene Vamos, dime que llegamos No tengo DRS No tengo energía ni DRS Por última vuelta Ahora tenemos DRS y Alonso no creo Ojo que podemos tirarle ataque a los FAS en la última vuelta Por lo menos es Sumacher No, pero ellos también corren mucho Corren bastante Mira, esto se parece a lo de Alonso no es Sumacher ayudándose entre ellos Aquí tenemos DRS Cuidado con Alonso, cuidado con Alonso que viene Mantenemos nuestra posición Muy, muy gran premio Este es el verdadero McLaren que todos íbamos a ver Se acabó la carrera Nos vemos en el parque Octavos, bastante bien Y se hemos huido todo el día además Nos lo merecemos, nos lo merecemos Ferrari se ha dejado el pellejo para conquistar Ya ha ganado Carlos Sainz Bien Carlos Ahí está nuestro ganador Desde el fiestero del puesto 15 hasta el puesto octavo Tenemos la vuelta más rápida que Alonso Y casi igualamos la vuelta más rápida de Verstappen Una habilidad muy útil de tener en la Fórmula 1 El McLaren tiene ritmo Es hora de ver cómo está la cosa en el Mundial de Constructores No hay cambios en lo más alto Pero tras los puntos de hoy No está nada mal 12 puntos Ah, y aquí estamos con Alcatorre Este fin de semana que ha logrado avanzar puestos Menuda carrera hemos presenciado Y bueno, esto es todo correcto Espero que os haya gustado mucho darle like si es así Suscribíos si no estáis con campanita para no perderos nada Adiós De la Fórmula 1 Y así es